hoy quiero compartir contigo una nueva etapa en mi carrera profesional ha sido la mudanza más larga de mi vida pero por fin y tras mucho trabajo ya me encuentro viviendo en un nuevo domicilio y por lo tanto tengo una nueva oficina te doy la bienvenida a mouredev v3 hola hacker men que tal estáis bienvenidos a mouredev si no me conoces mi nombre es bryce moured soy desarrollador de software profesional desde hace más de 10 años por fin me encuentro grabando en mi nueva oficina este ha sido el encuadre que he elegido para mis futuros vídeos y en este de hoy lo que quiero hacer es un recorrido por todo mi setup por una parte utilizado principalmente para desarrollar tareas de programación de aplicaciones ios y android y por otra parte para crear contenido en forma de tutoriales para youtube o de transmisiones en directo para twitch antes de comenzar decirte que con este vídeo celebramos la llegada a los 100.000 suscriptores en el canal así que en primer lugar muchísimas gracias sólo decirte que si aún no estás suscrito y te interesa la programación de apps y la tecnología ya sabes puedes darle al botón de suscribir y activar la campanita para que youtube te notifique y por supuesto que si te gusta lo que vas a ver también lo apoyes con un like en primer lugar quiero ponerte en contexto por si no lo sabes el año pasado ya hice un vídeo de mi setup en mi anterior oficina por lo que una buena parte del equipamiento seguirá siendo el mismo si no lo has visto te dejo el enlace por aquí arriba aunque no te preocupes en este 2021 he realizado grandes inversiones para este nuevo setup y que por supuesto te enseñaré a lo largo de este vídeo no tendría sentido cambiar equipo que en realidad no necesito sólo por enseñar algo nuevo hoy vas a ver cerca de 10.000 euros en equipamiento y quiero dejar claro que ni una sola cosa está patrocinada cedida o regalada lo que verás es el fruto de muchos años de trabajo de ahorro y de esfuerzo buscando el equipamiento que mejor se adapta a mi bolsillo ya que personalmente considero muy importante invertir en equipo que puede mejorar mi productividad o mi ergonomía considero que trabajar rápido a gusto y sin lesiones fomenta un trabajo saludable y es uno de los grandes factores que te puede llevar al éxito en tu día a día más si como en mi caso tienes tu propia empresa y trabajas desde casa tampoco te voy a engañar me encanta probar cosas y muchas de las mejoras que verás en este setup con respecto al del año pasado están orientadas a mejorar como creador de contenido ya que os debo muchísimo a todos vosotros y vosotras que seguís mis tutoriales aquí en youtube y mis emisiones en directo en twitch lo dicho no se trata ni de vender ni de recomendar hay opciones infinitas y cada uno tiene que buscar el equipo que mejor se le adapte de todas formas si quieres más información o consultar precios te dejo la descripción del vídeo enlaces con un listado completo de todo lo que vamos a ver y equivalentes del equipamiento en caso de que ya no se fabriquen sin más después de esta introducción comencemos el tour como has podido ver el entorno es muy amplio y como ya estás acostumbrado está lleno de elementos que dejan claros mis aficiones fuera de la informática estoy rodeado de libros de cómics de videojuegos de música de fricadas en general pero centrémonos en lo importante en mi mesa de trabajo comencemos con la pieza central de mi setup sin la que literalmente no podría hacer nada estoy hablando de mi macbook pro de 16 pulgadas de 2019 es el macbook pro de este tamaño más reciente siempre uso portátil ya que al tener que viajar es la forma más fácil que tengo de desplazarme con mi equipamiento de trabajo personalmente prefiero los portátiles de 16 o 15 pulgadas nunca me he sentido cómodo con pantallas más pequeñas porque un macbook es simple por batería por peso por calidad y por supuesto porque trabajo creando aplicaciones para entornos apple con lo cual el sistema operativo mac os es un requisito obligatorio de todas formas como siempre te digo nuestro ordenador es un medio para un fin no importa que uses mac windows o linux tu decisión será buena si cumple tus expectativas y necesidades de trabajo hablando de sus componentes tiene un 9 de novena generación a 2.3 y de 8 núcleos 32 gigas de ram ddr4 una gráfica amd radeon 5500 m de 4 gigas ddr6 y un tera de disco duro ssd con este equipamiento cumplo perfectamente mis necesidades como desarrollador y como creador de contenido y si todo va bien asegura un equipo para muchos años adicionalmente siempre uso portátil con una carcasa rígida para evitar desperfectos y recibe un golpe y también añado siempre un cubre cámaras si nos detenemos en el almacenamiento aunque gran parte de mi trabajo y mis archivos más importantes están en la nube sí que dispongo de una serie de medios para almacenar físicamente la información repartidos entre una time capsule de apple y un disco duro western digital ambos en red y con acceso remoto habilitado estos discos más otros elementos relacionados con conectividad los tengo guardados en este mueble de ikea con una puerta de cristal una de las tareas principales de estos discos duros es guardar copias de seguridad completas de todo mi equipo diariamente y aunque no sea relevante ya que el punto de conexión principal a internet está en mi oficina me encargo de enviarlo al resto de la casa mediante plc step link por el tendido eléctrico visto ordenador y almacenamiento hablemos de todos los componentes que lo complementan sigo usando tres monitores el del propio mac uno de 27 pulgadas en frente mía en formato horizontal y otro a la izquierda en formato vertical de 24 pulgadas el monitor del mac es de 3072 por 1900 píxel a 60 hercios y a 264 píxel por pulgada es el monitor que menos uso y en el que suelo visualizar por ejemplo chats de trabajo listados de tareas o calendarios los principales son los dos de mayor tamaño ambos 2k y a 60 hercios he descartado el 4k ya que directamente no me hace falta para programar son más que suficientes y para editar vídeo no utilizo esas grandes resoluciones el monitor horizontal es un del 27 15 h y el vertical un samsung s 24 h 85 x como ya te he dicho está en vertical ya que me resulta muy cómodo para programar y para visualizar gran cantidad de texto en una sola pasada los dos monitores externos son en los que realizo la mayor parte de mis tareas de mi día a día si estoy editando vídeo me centro más en el horizontal y si estoy programando en ambos usando el horizontal habitualmente para aplicaciones como el explorador web y el vertical por ejemplo para la consola también me viene muy bien cuando hago streaming para compartir pantalla mientras desde el otro monitor controlo la parte técnica como soportes utilizo uno metálico para el macbook y un soporte besa de doble brazo para los dos externos para cerrar la parte de hardware asociado en mi día a día como ingeniero de software hablaremos del teclado de ratón y de la webcam con esto te estarás dando cuenta que habitualmente utilizo mi macbook más como un ordenador de sobremesa que como un portátil el teclado es un drevo blade master pro mecánico sin teclado numérico un llamado 75% con switch cherry mx brown y disposición de teclas de tipo qwerty y en español lo uso siempre con cable aunque permite conectarme de forma inalámbrica mediante un receptor o por bluetooth con otros dispositivos como smartphones o tablets es totalmente configurable y con teclas de acceso rápido también posee alguna tecla adicional y es totalmente compatible con mac en mi caso incluso también he configurado su rgb para dividir cada una de sus zonas sin duda posee posibilidades para todos los gustos el ratón es mi querido logitech mx master 3 cómodo ergonómico rápido y configurable y al cual ya le he dedicado un vídeo completo lo utilizo sobre una alfombrilla metálica muy lisa y completando teclado y ratón un elemento muy importante ya te he hablado varias veces de mis problemas en la muñeca tanto teclado como ratón son comodísimos pero este reposamuñecas de la marca hyper x se ha convertido en uno de mis complementos más queridos ya que aunque es una pieza barata al lado del resto del equipamiento me permite manejar ratón y teclado de forma muy cómoda durante muchas horas para mi elemento ergonómico clave nos falta hablar de la webcam también es una logitech el modelo brío 4k con un brazo articulado metálico para poder colocarla de forma libre es la que utilizo para videoconferencias de trabajo y hasta hoy también la que utilizaba mis streaming pero ya no será así así que pasemos a hablar de la parte de generación de contenido y el equipo que uso uso de focos principales led de la marca niwe y diferentes tiras led xiaomi y meros y que puedo manejar con los diferentes asistentes de voz haciendo un pequeño inciso trabajo con poca iluminación sólo la de la tira led de la mesa principal junto con la iluminación que desprenden los propios monitores y el teclado los entornos de trabajo de poca iluminación deben ser completados con el uso de interfaces gráficas oscuras todos los fondos de pantalla que uso aplicaciones sistemas operativos se encuentran en modo oscuro incluso utilizo plugins para transformar webs a escala de grises con este entorno he comprobado a lo largo de los años que mi vista se cansa muchísimo menos y mejora mi concentración en largas jornadas de trabajo por supuesto esta es una elección que me funciona muy bien a mí pero no deja de ser una elección personal lo que recomiendan es que si tienes un entorno con mucha luminosidad en vez de usar el modo oscuro en aplicaciones deberías usar el modo luminoso volviendo al setup de creación de contenido uno de los puntos fuertes es el micrófono que estoy estrenando he cambiado mi error de nt 1a que aún así seguiré usando por un nt g4 de cañón y membrana pequeña es un micrófono muy direccional y aunque no suena con tanta presencia como el nt 1a me permite muchísima libertad ya que no tiene por qué entrar en el plano al encontrarse suspendido sobre mi cabeza en un brazo articulado de la misma marca al igual que ya hacía con el otro micrófono este va conectado a una interfaz de audio una focus right scarlet ya que por el tipo de conexión que utiliza y alimentación es necesario disponer de este dispositivo para poder transformar la señal analógica en digital y así capturarla desde el ordenador como auriculares utilizo tres diferentes unos en geyser 280 hd para la parte relacionada con audio más profesional por otra parte unos sony mdr muy simples pero funcionales y finalmente airpods y airpods pro cuando necesito consumir audio de forma inalámbrica aunque estoy muy contento con todos ellos y que me plantea futuro unos auriculares con cancelación de ruido y diadema pero bueno eso quizás para el setup del año que viene ya por acabar con la parte de sonido como has visto esta oficina es más grande que la anterior por lo que he empezado a colocar algunos paneles acústicos para absorber la proyección sonora de mi voz de todas formas es algo que quiero mejorar justo con el cambio de micrófono que te comentaba llega a la inversión más grande que he hecho en este nuevo setup hasta el momento los vídeos de youtube los grababa con mi iphone 11 pro max y mis directos con la logitech brio he decidido dejar de lado estas dos cámaras y dar el salto a una profesional una sony alfa 6600 que he completado con un objetivo sigma de 16 milímetros y una focal de 1.4 perfectos para vídeo y para crear este plano difuminado para poder utilizarla como webcam ésta se conecta mediante hdmi a otro nuevo dispositivo un el gato camlink 4k encargado de digitalizar y capturar esa señal sin pérdida alguna también me gustaría hacerme con el trípode de esta misma marca pero por el momento aún no lo he logrado así que sigo usando el trípode que ya utilizaba con mi iphone no puedo finalizar la parte dedicada a la creación de contenidos sin hablar del stream deck el stream deck me permite configurar accesos directos o macros para cualquier app puedo manejar música lanzar comandos o facilitarme enormemente el control de mis directos en twitch vamos con otra novedad si tienes en mente mi anterior vídeo del setup puede que te dieras cuenta de que no hablaba de la silla que utilizaba y muchos con gran criterio me preguntasteis porque no lo hacía ya que realmente es un elemento muy muy importante sinceramente mi anterior sí ya estaba muy desgastada y no cumplía bien su función ni poseía esos mínimos que debe tener cualquier silla para de verdad considerarse ergonómica finalmente me he decidido por una secret labs omega de cuero con zonas de reposo para la espalda cuello reposabrazos regulables para quedar perfectamente alineados con la mesa y a la altura de los monitores y bueno es de batman pero no ese no fue el motivo principal para comprarla y dedicaré un vídeo completo a hablar de esta silla y de todos los requisitos que debe cumplir una silla para de verdad considerarse apta para el trabajo y no no tiene por qué ser ésta al cambiar de silla y aunque no esté relacionado también he cambiado de mesa he conservado las patas pero he comprado un tablero más grande uno de 155 x 75 centímetros de ikea ya que la anterior se me quedó muy pequeño esta vez sí que he intentado ocultar todos los cables aunque al poseer tantos dispositivos es muy complicado he colocado una bandeja inferior con dos regletas y todas las conexiones pero no he querido usar un organizador de cables ya que habitualmente estoy desenchufando o cambiando algunos y estos organizadores me dificultaría la labor por lo que simplemente he usado estos cierres todas las conexiones al mac las hago mediante diferentes hubs tres en concreto uno doble usb tipo c para los monitores otro usb 2.0 alimentado mediante corriente para el resto de hardware y otros cargadores y uno último también usb tipo c para conectar la cámara sony y su tarjeta de memoria por si te interesa también tengo otros elementos que uso mucho como google home un apple home pod mini diferentes soportes dispositivos de pruebas como mi ipad otros modelos de android o iphone un mando de xbox una nintendo switch un cargador inalámbrico otro de apple watch y una llave de seguridad titán de google para todas mis cuentas online y por supuesto mi patito de goma para ayudarme a resolver problemas de programación ni pelota antiestrés con forma de estrella de la muerte o mi batman del ego de la suerte espero que te haya gustado la versión 3 estoy muy contento de haber llegado a esto y de poder compartirlo contigo te animo a que busques los elementos que mejor se adaptan a tus necesidades en ningún momento este vídeo ha sido creado para decir que yo tengo más o menos que tú como te he dicho se trata de ir mejorando poco a poco y en mi caso es el fruto de mi trabajo durante 11 años quizás nada de lo que has visto te sirve pero si tienes dudas recuerda que te dejo en comentarios y en la descripción del vídeo un enlace con el listado completo de productos por supuesto déjame en comentarios que te ha parecido recuerda que para apoyar al canal es tan fácil como dejar un like o seguirme en mis redes sociales como arroba mouredep también tengo disponibles los programas de miembros del canal en youtube o de suscriptores en twitch muchísimas gracias a todos los que ya estáis colaborando muchísimas gracias también por dedicarme tu tiempo y por acompañarme en este viaje nos vemos muy pronto y ahora sí ya con la versión 3 inaugurada comenzamos a picar un saludo y y y y y y y Gracias.